Abiertas se mantienen las postulaciones al Fondo Nacional del Adulto Mayor Hernán Zapata Farías para organizaciones de personas mayores que creó el Servicio Nacional del Adulto Mayor Senama con el objetivo de financiar proyectos ideados, elaborados y desarrollados por organizaciones de personas mayores para generar y desarrollar capacidades de autogestión, autonomía e independencia a los participantes de dichas organizaciones. Así lo señaló Francesca Mesa, profesional encargada de la Coordinación Regional del Senama, quien invitó a las organizaciones a participar de esta alternativa, indicando que debido al actual contexto sanitario, las postulaciones se realizarán nuevamente de manera online hasta el próximo martes 31 de mayo, ingresando a la plataforma disponible en www.senama.gov.cl. En estos momentos tenemos un fondo concursable que es súper esperado por todos los clubes y agrupaciones y uniones comunales, ya que es el Fondo Nacional del Adulto Mayor. Ya Hernán Zapata se llama, es el Servicio Nacional del Adulto Mayor. Y este fondo está hoy día activo y el plazo de postulación es hasta el 31 de mayo. Así que estamos haciendo un llamado a que todas las organizaciones y clubes puedan postular, que se programen, porque también hay algunos documentos que tienen que reunir, ya, y las postulaciones son en estos momentos solamente online. Mesa agregó que pueden participar todos los clubes, uniones comunales, federaciones y confederaciones de mayores a lo largo de todo el país. Solamente pueden postular uniones comunales, clubes de adultos mayores, agrupaciones, federación nacional del adulto mayor, confederación, ellos son los que pueden postular. Ya hay distintas líneas de ejecución, son siete, algunas son más atractivas para las personas mayores que otras, como por ejemplo lo que es turismo y recreación, que están anhelados también más con todo lo que hemos vivido desde el 2020 a la fecha. Ya la gente tiene la necesidad de reunirse, de agruparse, de salir, de viajar. Y, bueno, hay otras líneas más también de interés, como equipamiento de sede, etc. Pero toda esta información se encuentra disponible en la plataforma. Ustedes tienen que ingresar a www.senama.cl y ahí se encuentra el link para postular al Fondo Nacional del Adulto Mayor. Además, se señaló que Senama, en conjunto con las encargadas comunales de personas mayores, están trabajando en equipo para poder brindar un soporte eficiente antes de finalizar el periodo de postulación el próximo martes 31 de mayo.